Dime por qué lloras cuando eres hermosa Le dije a una rosa y me contestó Lloro por la ausencia de mi jardinero Es al que yo quiero y me abandonó Tenía lindos colores y un perfume embriagador Y como no la regaló Se marchito la flor Y como no la regaló Se marchito la flor Es que tenía lindos colores Y un perfume raro, raro y embriagador Se marchito y triste me dejó Ven, ven y canta Ven, ven y canta Se marchito la flor ¡Ey! 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 Gracias por ver el video